Va a acabar con la lucha de muchos para contrarrestar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y por último, quiero decir claramente que Beatriz Pagés es alguien a quien definitivamente no le hacen caso de todas formas en el PRI. Ella quería ser la presidenta del PRI y no le salió. Le salió el tiro por la culata. No le salió que hizo su berrinche y se salió del PRI cuando no ganó la elección interna y se quedó Alito Moreno. ¿Tú crees que Alito Moreno cuando llegue esa carta a su escritorio, con lo cínico y desvergonzado que es? ¿Qué crees que va a hacer con esa carta, Vicente? Se la va a tirar por el excusado. La va a usar de pálfum, ¿no? El pálfum del PRI es la carta de Pagés. ¿Eh? El pálfum del PRI es la carta de Pagés. Bueno, pues ahí está. El pálfum del PRI es la carta de Pagés. Me gusta hasta para título, mi querido Toño. Se van a limpiar la cola con la carta de Pagés, los del PRI. Esa está cabrona. Déjame saludar. Saludamos en estos momentos al maestro Luis Guillermo Hernández. En esta ocasión vía telefónica. Ya sabe que es director de la Sexta W, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura. Luis Guillermo Hernández, ¿cómo estás? Te saludo a la distancia. Mi querido Vicente, muchas gracias. Y como siempre, un placer platicar contigo, con tu auditorio. Y pues una disculpa por no poder estar vía remota en video. Tengo problemas técnicos. Pero lo importante es que estamos aquí para charlar, como cada viernes, con mucho gusto. Así es. Oye, pues hablemos de la corrupción que no está erradicada en México. Hay personajes de la Cuarta Transformación que están involucrados en esto de los Pandora Papers. Y la pregunta del millón es, ¿hay delito que perseguir? ¿Hay crimen que tengan las autoridades que señalar contra estos personajes? Definitivamente hay que investigarlos hasta por debajo de las piedras. El propio presidente ha dicho que ni su familia se salva. Es muy importante lo que ha ocurrido esta semana, mi querido Vicente, con este tema tan escandaloso de los Pandora Papers, porque cae en un momento en el que el gobierno del presidente López Obrador está emprendido de una manera cruzada para hacer que quienes no pagan impuestos, esas élites, esa cúpula empresarial, esa cúpula oligárquica de México que está acostumbrada, que ha estado acostumbrada por décadas a no rendir el tributo que debe rendir cualquier ciudadano por sus ingresos a las fracas nacionales, pues lo haga. Y me parece, me parece, Vicente, que este escándalo le cae como anillo al dedo al presidente de la República porque, sin lugar a dudas, el hecho de que, imagínate tú nada más, 3.000 mexicanos, 3.000 personas involucradas en estas operaciones de traslado de recursos a paraísos fiscales, todavía no sabemos si son asuntos inyectos, si son asuntos irregulares, si son asuntos delictivos, pero ya sabemos que estas operaciones se realizaron y que el dinero salió de México, que el dinero no pisó, no tocó base en las estructuras tributarias y ya eso abre un flanco muy importante. No es casual que el primero que se posicionó sobre el tema el día que se dio a conocer Vicente pues fuera precisamente el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, porque sin duda la observación del Estado mexicano en su conjunto sobre este tema y sobre otros que se han vinculado en los últimos años, que se han vinculado a grandes fortunas con el paraísos fiscales, pues merece toda la atención de las estructuras de las estructuras fiscales y financieras de México. El problema está, creo yo, mi querido Vicente, en el gran rezago que hay. Son tantos los asuntos que hay que investigar, es tanta la corrupción, es tanta la evasión, es verdaderamente monstruoso el nivel de dinero que puede moverse en estos lugares, en estos paraísos fiscales, que incluyen no solo las islas caribeñas, sino también países como Estados Unidos o la Gran Bretaña, el Reino Unido, para el salir al fisco. Me parece, sin duda, mi querido Vicente, que este asunto apenas va comenzando, que hay una muy fuerte indignación, pero también hay una consecuencia directa de esto, mi querido Vicente. Señalaba yo en mis redes sociales hace algunos días la casualidad de que un texto verdaderamente magistral escribió Pablo Gómez sobre la corrupción y sobre el hecho de que la corrupción no se ha erradicado en México, que la corrupción sigue estando arraigada en nuestra cultura empresarial, en nuestra cultura financiera, en nuestra cultura bancaria. Son hechos absolutamente ciertos y que debemos ser conscientes de ellos. Pablo Gómez señalaba que a pesar de los esfuerzos de la Cuarta Transformación, a pesar de las intenciones de la Cuarta Transformación, la erradicación de los fenómenos de corrupción pues no será sencillo, no será fácil, no será rápido y sobre todo no será suave. Ahora que conocemos este escándalo, Vicente, pues no queda más que reconocer la razón de Pablo Gómez en este sentido. La Cuarta Transformación tiene un gran pendiente, el pendiente de aterrizar las estructuras de erradicación de los fenómenos corruptos en leyes, en estructuras jurídicas, en estructuras de gobierno y ahí todavía falta mucho por hacer, mi querido Vicente. Las uñas del gran capital mexicano y global son larguísimas. Así es, aunque haya personajes como el senador Guadiana que diga que él no tiene por qué dar información, que se acuerden que él antes de ser senador era empresario, era emprendedor, aunque Julio Ciérez ya no esté en el gobierno. Creo que por transparencia y mucho de la Cuarta Transformación se basa en esa piedra angular de la transparencia, debería de irse hasta las últimas consecuencias, sea quien sea, mi querido Luis Guillermo. Y además, mi querido Vicente, además de que es una obligación de este gobierno, de esta Cuarta Transformación, me parece que en términos éticos, en términos morales, en términos de estatura moral de este gobierno, están obligados todos los integrantes del gobierno mexicano a identificar primero, primero que nada, la transparencia o la irregularidad de quienes están involucrados en estos asuntos y pertenecen a la Cuarta Transformación. Me parece que en este sentido el desafío es muy, muy concreto, pero nada más muy claro. Primero que nada, tenemos que saber si Julio Scherer, si el senador Guadiana, si el secretario de Comunicaciones tuvieron participación en hechos irregulares, en hechos inícitos o en hechos delictivos. Primero que nada, después podemos investigar a todos los empresarios que aparecen, a María Asunción, a Muruzabala, a los cantantes, a las actrices, a las grandes figuras de la sociedad que aparecen en este listado de tres mil personas que usan los instrumentos fiscales de evasión de impuestos en los paraísos caribeños en este sentido. Pero antes que ellos, antes que ellos, tenemos que saber si Julio Scherer está cometiendo un ilícito o una irregularidad, si el senador Guadiana está cometiendo un ilícito o una irregularidad, o si el secretario de Comunicaciones está involucrado en un asunto irregular. Primero que nada, porque de eso depende la estatura moral de la cuarta transformación, de eso depende que el presidente López Obrador siga teniendo la bandera de la anticorrupción como el principal estandarte de un gobierno que ha dado muestras muy claras de que sí está cambiando al país. Así es, estoy de acuerdo contigo Luis Guillermo Hernández y bueno, donde andes te deseo éxito en los esfuerzos, te mando un abrazo y por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye, me imagino que hoy por la noche tienes charla. Pues estaremos esperando tener la charla este viernes en la noche, estoy fuera de Ciudad de México y tengo algunos problemas técnicos, espero poder arreglarlos antes de que llegue la noche y si no, pues estaremos en las redes sociales, Vicente, tú ya sabes, Luis Guillermo Hernández, 6ta W, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram, también en los espacios en Spotify y en Evox, intentando crear pues con, a veces a trompicones, a veces con las fallas técnicas, pues una nueva narrativa, una narrativa pues alterna a las voces dominantes en los medios, mi querido Vicente. Muy bien, pues te mando un abrazo, maestro, estamos al pendiente. Un abrazo, Vicente, y un saludo a todos, gracias. Claro que sí, déjenme enlazarme en estos momentos con José Alfredo Gutiérrez, Falcón. Gracias.